La batería que se consagra, que ronco el largo de mi casa Hoy tenemos una mano a Dios, la batalla que se viva La batalla que se viva, la batalla que se viva en paz Todas las cosas no van a olvidar, antes de luchar Y la calamidad, la calamidad, en una fábula divina Entre unicornios y princesas, pensantes más y como otras Y descubrí, 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 así la unión hace la fuerza En la cabrera de esperanza, de solo a Dios felicidad Hoy tenemos una coraje, el sol se que vuelve a renacer León en la avenida, con amor y fantasía Vuelven a darme a por el frente Hoy viene a por la furraje Esa un se que vuelve a renacer León en la avenida, con amor y fantasía Pude a darme a por el frente Contar la historia, que hará el sueño Que se embarcaron, que hacer un lugar Que son varios pasos, un mundo Contar la silencio, un hombre y temprano Que ha ganado una clase de todo Que hagan un infierno sin final Contar la guerra de esperanza, que hacer un lugar Que hagan un infierno sin final Que la carro equivald a por el frente Que hagan un infierno sin final ¡Termin Nissan! ahuila club Nick Franklin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!